Pura vida chicos, bienvenidos a su clase japonés número 11. Hoy les voy a enseñar los meses y las cuatro estaciones. Todos los meses se van a decir katsu y van a ir del número 1 al 12. La única especial va a ser abril. Entonces pongan mucha atención. La primera. Noviembre, 12月, diciembre,春, que sería primavera,夏, que sería verano,秋, otoño y冬, que sería invierno. Ahora otras palabras extra. Ahora la pregunta de hoy sería Como se han dado cuenta, cuando decimos los meses como enero, febrero, marzo, el kanji de la luna se va a pronunciar katsu. Pero cuando decimos este mes, el mes pasado, o el mes que viene, siempre se va a pronunciar como un katsu, para que se den cuenta. Y el por qué, por qué la pregunta esa está diciendo kon katsu wa nangatsu desu ka, en vez de decir kon katsu wa nangatsu desu ka. Entonces para que ustedes entiendan el por qué. Porque algunos kanji se pronuncian diferente dependiendo del contexto. Ahora les tengo tres preguntas. Entonces ustedes las van a escribir, la respuesta en los comentarios, o la página de Facebook, como ustedes quieran. Entonces la primera sería Kon katsu wa shi gatsu desu, lai gatsu wa nangatsu desu ka. La número dos Sen katsu wa ku gatsu desu, kon katsu wa nangatsu desu ka. Y la última sería Lai gatsu wa ichi gatsu desu, kon katsu wa nangatsu desu ka. Entonces ese sería el video de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo. Cualquier duda, comentario, me los pueden dejar aquí abajo del video. O en mi página de Facebook de su Costa Rica. Entonces nos vemos la próxima semana. Chau matane.